Arranca bien San Lorenzo para el primero, deriva en Cauterocho, está el primero, está, 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 ¡golazo! ¡Golazo de San Lorenzo del mano! ¡Qué definición! ¡Exquisita definición del uruguayo Cauterucho, el Cauterucho gol! ¡El hombre que vino a ponerse la camiseta de San Lorenzo para ser el goleón del fútbol argentino! ¡Definición! Entró por izquierda, enganchó para su pierna Masavi, la derecha, la dejó colgando del ángulo superior derecho de un Zaja que voló, voló y no llegó. Lo gana San Lorenzo por un verdadero golazo de Cauterucho. Ahí estaba el uruguayo, el oribundo de Montevideo que saca el número 9, Cauterucho. Veinte y medio del primer tiempo, San Lorenzo uno, una joyita uruguaya, la del Cauterucho, racicero. El Pipi Romagnoli va con el córner, desde la izquierda, pierna derecha, para el número 10 del ciclón. Viene el centro, el primer palo, la peinada, ¡gol! ¡Gol! ¡Mauro Cheto! ¡Gol! 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 ¡El ciclón! Una jugada de sub el día de la década del 70. Corren al primer palo, la peinada del segundo, entró Mauro Cheto y adentro, para darle la victoria a San Lorenzo. Sobre 18 minutos del segundo tiempo, lo gana el ciclón, lo gana bien Mauro Cheto, que saca número 2, de cabeza. San Lorenzo le gana a Racing en el clásico sin público, en el Juan Domingo Perón. San Lorenzo 2, racicero. Se va buscando, por izquierda, Nacho Piatti. Otro que hizo un extraordinario laborio, el pelotazo largo para Bisalba. Arranca el Tito, se mete en diagonal, se mete en el área contra Marco Ortiz, el Tito se amancó. Está, está el tercero. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo, Tito, 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 Tito Villalba. Recién ingresado del pelotazo largo para izquierda y ganchó ante Ortiz, se metió en el área, disparó el primer palo y ahí abajo no llegó Saja. Y ahora San Lorenzo lo recontra liquida. 25 del segundo tiempo, Tito Villalba. Cazaca número 15, el de Refresco, el que entró hace un ratito, el que suplantó a Cauterucho. Le empieza a dibujar una sonrisa enorme al hincha de San Lorenzo. A puerta cerrada en el Juan Domingo Perón. San Lorenzo va a Pulea Racing. Le gana 3 a 0.